En el Salmo 42, en el versículo 1, se registra lo siguiente, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Anhelamos constantemente recibir de Dios tanto bendiciones materiales como espirituales. La mayoría de nuestras peticiones son humanamente razonables. Rogarle a Dios que nos responda los pedidos de nuestro corazón es un derecho que nos ha sido concedido desde el instante en que nacemos. Y a medida que tenemos uso de razón, rogamos por nuestra salud y por nuestra estabilidad económica, por todo lo que nos hace sentir asegurada nuestra zona de confort. A la base de nuestras peticiones está la necesidad humana de sentir que somos libres, que podemos estar por encima de las dificultades y de los obstáculos que nos propina la vida. Nuestros complejos y el miedo a no recibir respuesta a lo que pedimos es, en realidad, lo que nos priva en muchas ocasiones de abrirle nuestro corazón a Dios y de pedirle ayuda. Sin embargo, para recibir las bendiciones más grandes necesitamos tener la sabiduría de saber pedir, de saber esperar para recibir lo mejor. Necesitamos sentir sed de Dios, sed del agua de vida que emana de su misma presencia, que refresca el corazón que se abate por las dificultades. Clamar a Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas es nuestro derecho. Y esperar su respuesta es lo que nos madura en el proceso. Cuando Dios guarda silencio no es porque no quiera bendecirnos, sino porque lo que pedimos no es suficiente o no nos conviene, sencillamente. El silencio de Dios nos ayuda a profundizar más en nuestra realidad interior y a clamar a Dios por la fuente de su sabiduría. Cuando le pedimos a Dios lo que necesitamos y lo que nos conviene, él siempre nos responde. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.